Hace muchos años, Fung, conocido en aquel entonces como Pierna de Oro, era considerado el futbolista más prometedor de su generación. Sus habilidades eran legendarias y nunca había fallado un solo tiro a puerta. Sin embargo, su destino dio un gran giro inesperado cuando en uno de los torneos más prestigiosos de China, en el momento crucial del partido lanzó el balón con fuerza, pero este se desvió terriblemente en el último penal. La decepción fue abrumadora y la multitud que minutos antes lo idolatraba se volvió en su contra con una furia desmedida. Invadieron la cancha, lo atacaron brutalmente y en medio del caos le rompieron una pierna, poniendo fin de manera abrupta a su prometedora carrera. Años después, la vida de Fung había cambiado drásticamente. Su antiguo compañero Hong, quien ahora se había convertido en el renombrado entrenador de un equipo de futbolistas en ascenso, se había erigido como su superior. Fung, después de perder todas las oportunidades como jugador, se vio relegado a ser el encargado de realizar los mandatos y tareas menores para Hong, soportando con mucha resignación las constantes humillaciones de su antiguo colega. Sin embargo, en su corazón, Fung albergaba un anhelo, pues deseaba desesperadamente que Hong le otorgara la oportunidad de entrenar un equipo propio, de demostrar que aún tenía mucho por dar al fútbol, pero como era de esperar, Hong se negó rotundamente, riéndose con desdén de su antiguo compañero caído en desgracia. Hong con una sonrisa maliciosa le revela a Fung que fue él quien en su momento lo convenció de fallar ese tiro crucial, pues había sido sobornado para hacerlo. Esta traición confiesa Hong con desdén que es la razón por la que ahora se encuentra en una posición de poder, mientras que Fung ha caído en desgracia. Para añadir más sal a la herida, Hong le advierte que si alguna vez se atreve a revelar esta oscura verdad a alguien, contratará a unos matones para que le rompan la otra pierna y así sellará su destino de manera irreversible. Devastado por la revelación y la amenaza, Fung se aleja abatido, sumido en una profunda depresión. Mientras deambula sin rumbo, sus pasos lo llevan frente a una tienda de televisores. Allí queda ensimismado observando un partido de fútbol que se transmite en las pantallas. De repente, una voz a su lado rompe su trance. Así no se debe hacer, comenta alguien, refiriéndose a la forma en que juegan los futbolistas en la pantalla. Intrigado, Fung dirige su mirada hacia el origen de la voz y descubre a un joven desaliñado pero con una presencia inusual. Se trata de Xing, un practicante de Shaolin que se autodenomina pierna de acero. Xing, con una convicción inquebrantable, intenta convencer a Fung de que las artes marciales Shaolin tienen una aplicación invaluable en la vida cotidiana. Para ilustrar su punto, le pide a Fung que observe atentamente a una joven que en ese momento está a punto de resbalar. Con insistencia, Xing asegura que si ella hubiese dominado el kung fu, jamás habría estado en peligro de caer. Le ofrece su tarjeta y unas clases de artes marciales, pero todo esto le parece ridículo a Fung, quien con un gesto despectivo le lanza una lata para que la recoja. Sin embargo, Xing, con la intención de demostrar su habilidad, le muestra que incluso las artes marciales pueden tener su lugar en el fútbol. Con un potente golpe de su pierna de acero, patea la lata con tal fuerza que esta desaparece en el cielo. Pero el exfutbolista, lejos de impresionarse, lo acusa de estar lleno de patrañas y se aleja sin más. Determinado a obtener algo de dinero, Xing se dedica a recolectar latas para venderlas, aunque el dinero que obtiene es insuficiente para sus necesidades. Más tarde ingresa en una tienda de bollos calientes y queda maravillado al ver a una joven que con gran destreza domina el arte Shaolin mientras amasa los bollos. Fascinado por su habilidad, decide alagarla, cantando en su honor frente a los clientes. Le dice que es hermosa, pero ella, visiblemente insegura, le pide que no se burle. Sin embargo, Xing con sinceridad le asegura que hable en serio. Mientras conversa con ella, saborea los bollos recién hechos y descubre que la chica se llama Mui. Cuando llega el momento de pagar, Mui le recuerda que debe saldar su cuenta, pero Xing no tiene suficiente dinero. Entonces le entrega las pocas monedas que posee, aunque no son suficientes y con un gesto noble le deja sus tenis como garantía prometiéndole que volverá por ellos. Xing en su inagotable ingenio propone pagar con otra canción, sin embargo la joven se niega de inmediato, arrojándole agua en un gesto de frustración. Con firmeza le sugiere que si realmente necesita dinero, sería mejor que cantara en el subterráneo, como lo hace el hombre que está allí todos los días. Sin embargo, aquel hombre que se encontraba presente interviene para corregirla, con voz serena aclara que su canto no es por dinero, sino una expresión interna del amor y otros sentimientos profundos. Además, añade que las canciones de Xing son en realidad bastante buenas. En ese instante, el hombre comienza a entonar una extraña melodía que, como un hechizo, despierta en los comensales de la tienda una irrefrenable necesidad de bailar. La atmósfera se llena de una energía inusitada, un momento casi mágico que es interrumpido abruptamente cuando aparece la jefa de la joven, dispuesta a reprenderla. Sin embargo, Xing ya había aprovechado la distracción para escapar sin pagar. Posteriormente, Xing, movido por su inquebrantable determinación, decide buscar a su primer hermano Shaolin en el bar donde trabaja, con la intención de proponerle una idea audaz, que es aplicar las artes marciales en el canto. Este hombre, que había practicado Kung Fu con un Xing en el pasado, se hace llamar Cabeza de Acero y le explica que nunca ha dejado de perfeccionar su técnica, lo que le permite soportar incluso los golpes más duros en su cabeza. Sin embargo, Cabeza de Acero pragmático y realista le aconseja que abandone sus sueños y le recomienda que consiga un trabajo de verdad. Incluso le ofrece un puesto como limpiador de letrinas en el mismo bar. De repente, su jefe irrumpe furioso, gritándole por no estar trabajando, y en un arrebato de ira le rompe una botella en la cabeza. Sin embargo, Cabeza de Acero no se inmute en absoluto. El jefe, aún irritado, le recuerda que debe preparar un acto para entretener a los clientes, o de lo contrario, estaría despedido. Cabeza de Acero con una calma sorprendente le asegura que tiene un acto listo, pues ellos mismos cantarían esa noche. Ambos deciden subir al escenario decididos a presentar su inusual espectáculo. Comienzan a cantar sobre las artes marciales y sus destrezas en ellas, pero lo hacen con un tono ligero, casi como si fuese una broma. El público atónito no puede creer lo que está presenciando. En medio de la actuación, un grupo de vándalos se acerca al escenario, irritados por lo que consideran un acto ridículo y los golpean en plena presentación. Pierna de Acero con su espíritu combativo desafía a los vándalos a una pelea fuera del bar. Justo en ese momento, Fung, quien estaba cerca, nota algo extraño, una lata incrustada en un muro. Al acercarse se percata de que es la misma lata que él le había lanzado al joven desarreglado, y dentro de ella aún estaba la tarjeta que le había ofrecido. Cuando Fung saca la lata del muro, este se derrumba, revelando una escena inesperada al otro lado, pues los vándalos están enfrentándose a Pierna de Acero. Fung observa asombrado como uno a uno los agresores son derrotados por el Shaolin, quien en un acto de destreza increíble utiliza una pelota de fútbol para defenderse, evitando golpear directamente a sus oponentes. Sing dejó al más débil de los vándalos para el final, pero en lugar de atacarlo, lo miró con compasión. Le pidió dinero y con una voz llena de sabiduría, le recomendó que comenzara a entrenar para fortalecer su cuerpo y espíritu. En ese momento, Fung, impresionado por lo que había presenciado, se acercó a Sing y le pidió que le dejara ver su pierna, la misma que había demostrado un poder inusual. El exfutbolista, atónito por lo que había visto, comenzó a creer en las palabras de Sing. Con un nuevo brillo en los ojos, le propuso formar un equipo. Fung le aseguró que con su experiencia podría entrenarlo y juntos ganarían mucho dinero. Sing, viendo una oportunidad para promocionar las artes Shaolin, aceptó de inmediato. Le pidió a Fung que comenzaran sin demora y con entusiasmo preguntó qué necesitaban para empezar. Fung, con la autoridad de un veterano, le respondió que lo primero y más importante era tener zapatos adecuados para jugar. Decidido, Sing regresó con Mu para recuperar sus zapatos. El día que él se había marchado, la jefa de Mu le había ordenado deshacerse de los zapatos, pero ella en un acto de bondad decidió repararlos en lugar de tirarlos. Para formar el equipo, Sing y Fung se embarcan en la búsqueda de los otros hermanos Shaolin, pues originalmente eran seis hermanos. El primer hermano que encontraron abatido por las circunstancias le pidió a Sing que no lo buscara más. Después de la última visita de Sing había sido degradado a limpiar letrinas y ahora mantenía a su familia con ese humilde empleo. A pesar de la adversidad, Sing no se rindió y continuó su búsqueda. Cuando encontró a su cuarto hermano, le pidió que utilizara su técnica de la mano vacía en el juego, pero este se negó rotundamente. Le recordó que su maestro les había enseñado que el Kung Fu era un arte sagrado, destinado a ser respetado y no utilizado de manera frívola. Su tercer hermano es un negociante que nunca tiene tiempo. Dice que no puede utilizar la técnica de camisa de acero ya porque ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado. Menciona que sus posibilidades de ganar son del 0% y les muestra cómo funciona el azar. Les dice que existe la misma posibilidad de que una moneda caiga en una línea a que ellos ganen. Cuando se van, el tercer hermano ve que en efecto la moneda había caído en una línea, dejándolo perplejo. Luego buscaron a su sexto hermano, un trabajador de tienda conocido como Peso Ligero, el cual les dice que ahora tenía algunos problemas con sus hábitos después de la muerte del maestro y que ya no podía practicar el Kung Fu. Por último, acudieron al segundo hermano, quien trabajaba como lavaplatos en un puesto callejero. Este, irónicamente le pregunta si cree que aún funcione su pierna de gancho. Les grita diciéndoles que la vida fue injusta y que es infeliz porque desperdició su juventud entrenando para ser Shaolin. Y terminó siendo un lavaplatos, así que les exige que se vayan y rechaza su propuesta. Cada uno le dice que con el pasar del tiempo dejaron de practicar el Kung Fu y ahora viven vidas miserables. Esto entristece a Xing, que tenía grandes esperanzas en que esta oportunidad cambiaría su futuro y honraría las enseñanzas de su maestro Shaolin, pero ahora siente que sus hermanos lo han abandonado. Justo cuando Fung trata de animarlo, aparecen sus hermanos en el tejado de manera épica, quienes después de su visita parecían extrañar los viejos tiempos y decidieron reunirse nuevamente. Fung los comienza a entrenar, aunque no fue trabajo fácil, pues se veía que no sabían nada de fútbol. Tuvo que utilizar técnicas para atraer la atención de peso ligero y controlar la fuerza del golpe que usaba pierna de acero. Le pidió a Xing que entrenara con huevo y que cuando este no se rompiese le enseñaría a mejorar su puntería para anotar. El equipo aprende demasiado rápido y ya están listos para demostrar sus habilidades en la cancha. Así se enfrentan a otro equipo en un partido amistoso, pero este equipo tenía una reputación de ser tramposos, por lo que Fung les pide tener cuidado. Durante el partido, el equipo enemigo usa trucos muy sucios para ir a la delantera. La cancha se convierte, en un campo de batalla. Xing le pide a Fung que marque falta para el otro equipo y detenga la pelea. Fung le dice que el fútbol mismo es una guerra y que deben demostrar que sirven para el deporte o de lo contrario todo habría sido tiempo perdido y se deben olvidar de jugar fútbol. Todos terminan cansados y heridos, cabeza de acero se rinde y pide salir de la cancha. El entrenador del otro equipo lo humilla dándole su ropa interior y ordenándole ponerla en la cabeza para aceptar su derrota. Y obviamente tiene que hacer eso, pero lo hace llorando. Su equipo al ver esta escena se llena de furia y ahora sí deciden derrotarlos como es debido. Xing les avisa que es tiempo de remontar porque siente que las fuerzas del equipo enemigo han disminuido. Ahí es cuando demuestran el verdadero poder Shaolin. Cada uno utiliza sus habilidades en artes marciales para jugar, destrozando por completo al equipo contrincante. Así terminan ganando el partido y los demás jugadores sorprendidos por su manera de jugar suplican entrar en el equipo. Kung acepta y de inmediato va a inscribir a su equipo para el torneo de fútbol de China. Esto es rápidamente reportado a Hong, a quien le parece muy cómica la situación. Hong se encontraba entrenando a su equipo junto con un grupo de científicos. Estos estaban jugando bajo el agua y parecían ser ya muy poderosos. Y esto obviamente enorgullece al entrenador, pues cree tener la ventaja para ganar el torneo. Hong piensa que es una broma que Fung haya conseguido un equipo, y va personalmente a conocerlos con la intención de burlarse de él, ya que piensa que no son rivales para su propio equipo y que fracasarán tan bien como su entrenador. Hong pide que le permitan inscribirse e incluso paga la inscripción. El equipo inocente de lo que sucede le agradece e intentan limpiar sus zapatos, pero se lo terminan llevando. Ahora con un nuevo propósito en su vida y viendo que las cosas mejoran, Singh va a recoger a Mui y la lleva a un centro comercial. Su amigo los deja entrar porque él le había prometido limpiar esa noche en su lugar. Mui ahora está fascinada con lo que ve. Singh le asegura que ganará el partido y se volverá rico. Singh le asegura que ganará el partido, se volverá rico y famoso, y que para cuando eso pase, él le podría comprar todo lo que ella quisiera en agradecimiento por haber reparado sus zapatos. Pasa el tiempo y días después el torneo inicia. Nuestros protagonistas como siempre muy puntuales llegan antes de lo esperado a la cancha para practicar. Sin embargo, se encuentran con un estadio vacío. Pero aún así están súper emocionados por participar. Así comienzan decididos derrotando a los primeros equipos con los que se enfrentan. Todo esto a pesar de haber sido duramente subestimados. Ellos se vuelven populares en el torneo y les hacen entrevistas y reportajes. Singh cuenta que utilizan las artes marciales, aparte comenta que le mandaría un saludo a sus padres y a su maestro, pero lamentablemente ellos ya han fallecido. Descubrimos que los chicos han llegado invictos hasta este punto, y la voz se ha corrido. Ahora son muy reconocidos y hasta incluso tienen patrocinadores. Como se es brava, Mui empieza a tener sentimientos pero sin, y acude a un salón de belleza esperando mejorar su aspecto para llamar la atención de Shaolin. La estilista le asegura que la ayudará, y esa misma noche el equipo va a la tienda a comer bollos. Esto en celebración de su nueva vida, lanzan sus viejos zapatos como símbolo de haber dejado el pasado. El peculiar nuevo estilo de Mui les causa gracia y comienzan a bromear con su aspecto, pero ella se ríe con ellos. Sin embargo, también se siente herida por los comentarios, y al final se enfada. La dueña del negocio ahora llega y la reta por su nuevo aspecto. Sin junto con sus compañeros la terminan defendiendo de su jefa. Esta super furiosa la intenta golpear, pero Mui se defiende y el equipo Shaolin la felicita. La chica ahora decide confesar sus sentimientos. Sin le cuenta que se siente igual, pero la rechaza. Alegando que ahora él debe preocuparse por su futuro y le dice que es mejor que sean amigos. Mui ahora se va triste, pero finge estar bien con el resto de sus compañeros. El equipo Shaolin empieza a tener problemas cuando juegan contra un equipo peculiar de mujeres con bigote que dominan el Kung Fu al igual que ellos. El partido resulta súper reñido y aún así el arquero es quien salve el partido, impidiendo que anoten sin hacer mucho esfuerzo. Hong ahora se entera de estos triunfos y comienza a verlos como una amenaza para su victoria, así que cita a Fung para hablar, le ofrece una gran cantidad de dinero para que se salga del campeonato y le venda a su equipo. Pero Fung no da su brazo a torcer y rechaza la oferta. Hong hace mofa de que en el pasado fue codicioso y que sabe que lo quiere, pero el entrenador del equipo Shaolin le dice que fue un error de su juventud y que no lo volverá a cometer otra vez. Por su parte, Singh está orgulloso de su triunfo y va a buscar a Mui para contarle sobre el éxito que han tenido. Pero al llegar, la dueña del negocio le dice que está muerta, pues ella la asesinó, y Singh no le cree, así que ella le dice que es una maestra de Kung Fu y ella no tenía oportunidad. Cuando Singh le aclara que cobrará venganza, golpea unas cajas y las atraviesa con el brazo. De inmediato, la actitud de la mujer cambia y pacíficamente le responde que estaba bromeando, que Mui está viva, solo que ya no trabaja allí. Le cuenta que sus bollos ya no son dulces, todos le quedaban salados, y por eso la tuvo que despedir. Antes de irse, Singh recoge un bollo del suelo y lo prueba. Al instante siente el sabor de lágrimas saladas, y se percata de que Mui estuvo haciendo los bollos con mucha tristeza, y pues ahora se siente súper mal por eso. Más adelante, la final comienza y el equipo se prepara para atacar, pero rápidamente se percatan de que los jugadores del equipo contrario tienen poderes, y son buenos contrincantes para ellos, en especial el portero, que logra frenar los intentos de anotar de Singh. Desde la distancia, Hong observa con orgullo el partido. Se mofa diciendo que las drogas norteamericanas que utilizó en sus jugadores funcionan de maravilla. Gracias a esto es que los jugadores, a pesar de no conocer las artes marciales, tienen una fuerza sobrehumana y son más ágiles. Con los árbitros y los miembros de la asociación siendo sobornados por él, no hay ninguna manera de que pierdan. La fuerza que utilizan con el balón es mucha, llegando a herir a los Shaolin. Sus ataques son demasiado fuertes, por lo que el portero del equipo se ve en la necesidad de salir, al no poder seguir defendiendo por sus quemaduras. Al fin marcan una falta, pero golpean al árbitro, les dan un descanso y los Shaolin planean su estrategia. Más jugadores salen del equipo por temor a terminar con el portero. El negociante se ofrece para ser portero y el partido se reanuda. El equipo forma una barricada para detener el balón, pero son derribados como pinos de bolos. Ahora es el turno del portero, pero antes de que lancen, hace una llamada, donde confiesa el amor que había sentido desde hace 20 años a una chica. Sin embargo, no espera su respuesta y se prepara para defender. Utiliza la técnica de camisa de acero y bloquea todas las bolas de fuego con su cuerpo. Esto lo deja súper, súper débil, pero decide seguir. Sing aprovecha la distracción e intenta anotar el primer gol de su equipo. Sin embargo, el portero enemigo lo logra rechazar a último minuto, frustrando demasiado a Fung. Al intentar golpear otra vez, tres jugadores lo retienen y le rompen la pierna. Como el árbitro aclara que si se incapacita a alguien más pierden, Sing finge estar bien. Hong le indica a su equipo que es momento de utilizar el ataque especial. Uno de los jugadores lanza un golpe con tanta fuerza que termina incapacitando al negociante. El equipo Shaolin está a punto de perder por falta de miembros, pero para su suerte aparece Mu con un nuevo estilo, diciendo que ella utilizará sus habilidades Shaolin para evitar que el otro equipo anote. Sing le pregunta qué pasó con su cabello y Mu se excusa porque él le había dicho que no se cubriera más el rostro. Sing intenta convencerla de que no lo haga porque no es un deporte de niñas, pero ella le recuerda que no tienen más opción si no quieren ser descalificados. También le hace dar cuenta que sus zapatos están rotos y le entrega sus viejos zapatos, que ella misma había arreglado para que él pudiese jugar. Así se colocan en posición nuevamente, pero Mu se golpea y acto seguido se posiciona en la portería enemiga causando risas entre el público. Fung parece no tener mucha fe en que salga bien, pero bueno, el partido se reanuda y ella activa la técnica que utiliza para hacer bollos, desviando fácilmente el balón. Al devolver el tiro, este es impulsado por la patada de pierna de acero. Se crea un enorme torbellino en la cancha arrasando con el equipo rival y desnudando a su portero en el proceso. Anotan un gran gol y con esto logran ganar el partido y el torneo. Ahora nuestros campeones reciben el trofeo y lo celebran. Pasó el tiempo y Singh y Mu se casaron. Fundaron un estudio para dar clases de artes marciales, ya que gracias al fútbol se hicieron conocidas tal como Singh quería. Y en la actualidad todo el mundo la utiliza en su día a día, en su trabajo, para tomar el transporte e incluso para no resbalar en la calle. Así termina esta peli, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones esperando perderte ningún video. Es todo por mi parte de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye.